Hubo una modificación que se realizó en la nueva ley de tránsito que se aprobó a fin del año pasado, en la cual se modifica el artículo 8 de la ley de subasta, que es la única ley que permite a las intendencias de todo el país sacarse los vehículos que tenía incautado por operativo. Y bueno, esa modificación lo que nos permite ahora es poder hacer esto que estamos haciendo ahora, que es compactar los vehículos para fundir. En este caso son 1.470 motos, hay 7 autos y un ómnibus que ya están compactados, que se van a fundir. Lo importante de esto es que estos vehículos que son retenidos en la vía pública, porque entre otras cosas no están en condiciones de circular, el tema de que vaya fundición nos garantiza que estos vehículos no vuelven a la calle. La Leones tiene 30 municipios, siempre se deja un periodo de tiempo en el municipio para que el vecino no tenga que trasladarse de Miguez para acá, por ejemplo. Se espera ese tiempo y después los vehículos se concentran acá. La ley lo que dice es que hay que esperar un mes para que la persona venga a retirar el vehículo. Si pasan 30 días en realidad y no vinieron a retirarlo, se hace una comunicación en el diario oficial y en algún medio de prensa intimando a los propietarios a venir a buscar los vehículos y se espera 30 días. Una vez que pasan esos 30 días, ahí ya estamos en condiciones de que el intendente o el ministro de transporte o el ministro del interior haga una resolución que permita hacer lo que estamos haciendo ahora. La empresa Laisa nos está dando una mano bárbara, porque no solo está haciendo esto que ustedes ven ahora, sino que para poder hacer la compactación y para que los vehículos no exploten y no haya problema de seguridad, hay que sacarle los líquidos a cada uno de los vehículos, cortar los tanques, cortar los motores y los amortiguadores. Recordemos que los vehículos que están incautados, bueno, se puso también en la ley, tiene un costo por día del vehículo incautado de 0,20 unidad reajustable y aparte las deudas que puede tener en sí el vehículo. Una vez que se hace la resolución del intendente o se remata, dependiendo de la opción que se defina, a partir de ahí también la ley plantea que por medio del Congreso de Intendentes se tiene que notificar a todas las intendencias para que a estos vehículos se les dé baja el parque automotor. Porque no es menos cierto, en alguna oportunidad hemos hablado del tema de los aforos de los vehículos, que el parque automotor está inflado, bueno, esto va a limpiar ese parque automotor. Por lo tanto, a partir de la fecha de la resolución hacia adelante, el vehículo no genera más deuda, pero de la fecha de resolución hacia atrás la deuda que tiene la persona se mantiene.